Hola, ¿qué tal? Soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias. Hoy, un hombre de 29 años está siendo investigado por presuntamente agredir con un cuchillo a su señora madre y a una amiga de esta que la visitaba en su vivienda en el pueblo de Las Marías, en el montañoso municipio de Las Marías, Puerto Rico. Este joven de 28 años aparentemente apuñaló a su señora madre y a otra mujer, presuntamente amiga de su madre, en la tarde de hoy en una residencia ubicada en la carretera 119, en el barrio sector La Juanita del barrio Furnias de Las Marías. El informe preliminar de la policía sostiene que una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una agresión grave en el mencionado lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a las dos mujeres con varias heridas de arma blanca. De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor habría utilizado un cuchillo de cocina para herir a su madre de 43 años y a una mujer de 32 años que se encontraba de visita en el hogar. El agente Manuel Cruz, oficial de prensa del área de Mayagüez, indicó que tras el incidente, las perjudicadas fueron atendidas en el centro de diagnóstico y tratamiento de Las Marías, pero serían trasladadas luego al Mayagüez Medical Center. Al momento, se encuentran en condición estable, informó Cruz. Cruz, el presunto agresor se encuentra dentro de la casa, está aislado, no ha sido arrestado, estamos esperando, no había sido arrestado esta tarde, están esperando a las unidades especializadas y un negociador para trabajar la situación, dijo Cruz. Cruz, según el agente, las autoridades evalúan las causas del suceso y si el hombre tiene algún procedimiento de salud mental. El caso fue referido a la división de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del 6C de la Sultana del Oeste, Mayagüez. Por otro lado, un hombre murió por una descarga eléctrica, lamentablemente, en hechos ocurridos en Ponce, agentes de la policía adcritos al Distrito Policíaco de Ponce, están investigando este incidente desgraciado reportado en horas de la tarde de hoy en la calle Múcaro, del Dario Pámpano de Ponce. Según la información preliminar, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911, alertando sobre una persona electrocutada en el mencionado lugar. Al personarse de los agentes, se encontraron en una casa el cuerpo de un hombre sin signos vitales. A consecuencia de la descarga eléctrica, al momento se desconocía la identidad del oxiso, ya eventualmente se sabrá quién era. Se investigan las circunstancias que rodean estos hechos. No se reportaron otras personas lesionadas en este incidente desgraciado. Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación. Un hombre fue estafado por un agrimensor. Según el periódico Foro Noticioso, en su página de internet, agentes del negociado de la policía, adcritos al plan integral del municipio de Utuado, investigan esta querella de estafa reportada en la mañana de hoy en la carretera 111, kilómetro 37, en el pueblo de Lares. Según informó el querellante de 41 años y vecino de dicho municipio, el 24 de julio, eso fue en el verano, se contactó con Eric Mercado y el mismo indicó que era agrimensor, recibiendo 1.100 dólares en efectivo con la intención de segregar un terreno. De acuerdo con el perjudicado, lo veo de los hechos, el sospechoso nunca realizó el trabajo y no tuvo más comunicación con él. El agente Rafael Reyes, del plan integral de Utuado, de la policía, investiga con supervisión del sargento Kevin Vázquez Muñiz. Este caso está siendo citado para el 25 de septiembre. Reportan una mujer desaparecida, esta joven que está en la foto, que está siendo desaparecida, reportada desaparecida en Bayamón. Agentes adcritos a la oficina del coordinador de personas desaparecidas de la superintendencia de investigaciones del CIC o del SAIC, buscan dar con el paradero de esta mujer que desapareció el pasado 3 de septiembre. Fue vista por última vez en las inmediaciones de la organización Santa Juanita, calle España, en Bayamón. El nombre de la joven de 23 años, Elin Francis Ulet. Fue reportada desaparecida el 9 de septiembre por una trabajadora social de AMSCA, la señora Katushka González Moro, y fue descrita físicamente como una joven de 3 blancas, 5 pies 5 pulgadas de estatura aproximadamente, 160 libras de peso, ojos y cabello color marrón. Al momento de su desaparición, se desconoce qué vestimenta poseía la joven de 23 años. En otros temas, el vídeo de Fura, en el momento en que ocupa 998 kilos de cocaína, y donde se arrestaron a dos hombres en Río Grande. Esto fue el domingo, esta foto en la página de internet Foro Noticioso, o más bien, tu noticia PR. Esto fue el domingo, en este operativo llevado a cabo, el domingo pasado, en la madrugada, la División de Operaciones Conjuntas, junto con los grupos de Strike Ford, y la Inteligencia de Fura, realizaron una exitosa vigilancia costera en el municipio de Río Grande, a el este de Puerto Rico. En la acción, resultó con el arresto de dos hombres, y la incautación de 998 kilos de cocaína, que se presume, procedían de la República Dominicana. Además de la droga, las autoridades también ocuparon un rifle AK-47, y una pistola Smith & Wesson calibre .40, ambas con municiones. Los detenidos y la evidencia fueron entregados a las autoridades federales, quienes se encargarán de llevar a cabo el proceso judicial correspondiente contra ellos. Ahí está la foto de tu noticia PR. El momento, esto es parte de un vídeo que se publicó, y que estuvo en manos de tu noticia PR. Por otro lado, el periódico de noticias nos indica que están en el municipio de Aguadilla, está demandando en una demanda de clase a Luma Energy, por los daños y las pérdidas a causa de las interrupciones en el servicio eléctrico, y están haciendo un llamado que quiera unirse a esta demanda de clase, a que así lo haga. La Administración Municipal de Aguadilla decidió hoy demandar a la privatizadora Luma Energy, para reclamar pérdidas materiales y económicas que han afectado a ciudadanos debido a constantes apagones. La situación ha generado miles de reclamaciones ciudadanas que requieren de organización colectiva, la cual dificulta por la falta de colaboración y el desconocimiento de los vecinos, o entre los vecinos, señaló el municipio en un comunicado escrito. señaló que en vista de que el contrato entre el gobierno y Luma Energy liberó los procesos de reclamación que antes correspondían a la Autoridad de Energía Eléctrica, es un derecho de cada consumidor reclamar por los daños ocasionados por un mal servicio. Es parte de la demanda. Ante esta situación, la Administración Municipal puso a disposición de la comunidad los recursos para llevar a cabo esta demanda de clase. A partir de mañana viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, o a 4 de la tarde, el personal de la Oficina de Asuntos Comunitarios estará en el primer nivel de la Casa Alcaldía, ayudando a todos los ciudadanos interesados en unirse a la demanda, a llenar sus solicitudes de reclamo. La Administración Municipal invitó a todos los afectados a que se unan a esta demanda de clase y con ella ejercer su derecho a reclamar por el irresponsable servicio recibido por parte de esta empresa, la cual ha logrado desestabilizar la vida de los residentes de Aguadilla y todo Puerto Rico. Esto es parte, así reza parte de la demanda contra Luma Energy de parte del municipio de Aguadilla y está invitando a todo aguadillano a que se una mañana en la alcaldía todo el día. El candidato PNP por la Alcaldía de Carolina, que fue expulsado, sacado, votado del estudio de radio del programa de Rubén Sánchez, WKQ580, el programa de donde fue expulsado el hombre está demandando a Rubén y a WKQ580. El candidato a la alcaldía, que se llama Humberto Félix Cobo, presentó la demanda mediante su representación legal ante el Tribunal de San Juan en el día de hoy por el altercado ocurrido antier durante una entrevista con el periodista radial Rubén Sánchez en WKQ. Este programa tengo entendido que se llama Temprano en la mañana. El político alega que se alteró su paz, que fue humillado y agredido físicamente en el momento en que Sánchez le gritó y le exigió que saliera de la cabina radial. El recurso legal incluye a Rubén Sánchez y a WKQ, exigiendo un total de 2 millones de dólares por alegados daños provocados al político. Cobo Estrella alega que la demanda en la demanda que durante la entrevista Sánchez le alteró la paz con gritos y gestos corporales luego de que el demandante se negara a identificarle al demandado una alegada víctima de violencia doméstica cuando el demandado le mostró al demandante durante la transmisión su teléfono móvil que mostraba la foto de la femina con su nombre. Así las cosas, señores y señores. 2 millones de dólares de indemnización además de otros gastos de abogado y otros gastos adicionales que pueda tener el también abogado de Carolina, candidato PNP a la alcaldía de Cepueva. Estas han sido tus noticias hoy. Gracias por siempre conectarse con nosotros. Soy Junior Muñiz. Siempre es un placer y un honor servirle. Tienen un amigo acá en Yauco, en una esquinita, un rinconcito de la ciudad del café. Gracias. 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 Gracias.